Es el foso con el Downer 2013 LBC Record Representamos de todo sobre el Jujón Venimos desde abajo y no es profesión Son cosas de la calle, maleantes ya de veras Esto se juzgó, no tus chingaderas Atento contra mi levantamiento En armas espera un enfrentamiento Para que tú veas, esto es muy atento No hay miedo ni a la muerte, mucho menos yo temerte Espera ahí sentado, ya pronto tu muerte No andes de hablador, si por este lado corres Eres soción, con tu mami tu socorres Cabrón tan fastidioso, en serio me das pena Mírame a los ojos, te trueno la tatema Y si sabes contar, no cuentes con tus talentos Yo no diré lo siento por mi comportamiento No ocupo nada más, para acabarte Solo tu temor, para aniquilarte Somos los mejores, liebre es la que rifa Somos los mejores, foso con la grifa Te metiste al terreno, fue tu pererror Competir contra mi, no mames por favor El foso Volpemos el conecto y lo hacemos como queremos Que le metemos el estilo que a ti te deja bien tenso Diezo, compararte ya no puedes Porque vamos para arriba Y subiendo de niveles, inventando el veneno Que para ti es letal Que te causa por favor una herida que es mortal Y él te dijo que tu pentas y destrozas ya las bases Yo no escucho pendejadas Y dices que me tiraste, pues aquí tienes respuesta Y tu rola no me ha llegado Porque no eres conocido en mi terreno de guanato Bienvenidos al entorno, que esto ya va comenzando Como una epidemia que es la que te está acabando Presento bien mi zona y yo nunca la ando digando Liebres de los quiciocheros, contrapate o conectando Destrozando a competencia que su nivel es muy bajo Que no me dieron matar y fácil los dejo humillados